Ha muerto un enemigo ¡Madre mía, Antonio! ¡Antonio! Y el flash un poco... ...por el styling, pero... El flash era para el auto, porque no sabía si le iba a dar la c... Madre mía, Antonio... No sé qué está pasando, te lo he jurado Dios mío, es que... O sea, y... ...es la primera vez que... ...que me pongo a mirar a medio... ...y me has destileado... Jajaja Jajaja Te lo juro, chaval Que no sé qué está pasando Madre mía